Continuamos con Daf Samech Amutbet. Dice el Pazuk en Tehilim, Ki malachá vietzabelach, lishmorchá bejolder ajecha. El Pazuk dice que los malachim acompañan a una persona para cuidarlo. Y dice malachim en dos, en plural. Quiere decir, mínimamente dos malachim acompañan a una persona para cuidarlo. Por eso dice la Emara, Hanichnas lepeta kise, el que tiene que entrar al baño, tiene que decir, Tiene que decir, ustedes respetados que están acompañándome, cuiden su respeto, es decir, no entran conmigo al baño. Ustedes que son kedoshim, sirvientes de Hashem, los malachim, Den respeto y honor a Hashem, déjenme ahora, Que entre al baño y haga lo que necesito hacer, y después vuelvo. Que una persona no diga así antes de entrar al baño. ¿Por qué? Por ahí los malachim, como él les pide que se vayan, se van y después no vuelven. El Alimru, ¿qué tiene que decir? Es decir, que les diga que se queden afuera, Pero, dentro de eso, que les haga un pedido especial, Que se queden con él. Así es, las personas les piden, Este es el derech de las personas, Tengo que hacer mis necesidades, no tengo otra, Pero por favor espérenme, y después síganme cuidando. Dice la Mara Kinafik, después que sale del baño, No se puede estar parado, Y esa es la maravilla que hace Bordolam, Que el cuerpo se sana, Y se auto-higieniza y limpia por sí solo. Dice la Mara, ¿cómo termina esta verajá? Ama Rav, Rav dijo que se tiene que terminar diciendo, Baruch Atah Hashem, Rofé Jolim. Ama Rav Shmuel, Kashavinu Abba, Lekule Alma, ¿Por qué decís Baruch Rofé Jolim? ¿Acaso todo el mundo son enfermos? Rav, al decir que hay que decir Baruch Rofé Jolim, Se entiende que todo el mundo está enfermo, Si lo que tiene que decir, Que diga Rofé Jolim Bazar, Bordolam sana todos los cuerpos, Siendo así que el cuerpo despide, Elimina lo que no necesita, No es que todos se llaman enfermos, Tiene que decir Baruch Rofé Jolim Bazar, Ama Rav Papa, Dijo Rav Papa, Por cuanto de que las dos cosas son adecuadas, Tanto Rofé Jolim Bazar y tanto Rofé Jolim Bazar, Que termine con las dos cosas, ¿Qué tiene que decir? Rofé Jolim Bazar, U Rav Jolim Bazar, La persona que se está acostando y va a dormir, Omer, Tiene que decir, Mishemah Yisrael, V'ad V'ayam Shamoah, Tiene que decir, La perecha de Shemah Yisrael, Hasta la perecha de V'ayam Shamoah, Veo Meire, También tiene que decir la siguiente beraja, Baruch Rofé Jolim Bazar, Yishemah Lashenah Al-Layt, Bendito Hashem, Que hace caer, La dormida y sensima de misochos, Utnuma al hafafai, Umeir leishon batain, Y también va a iluminar, El día de mañana, Misochos, Yeratzame lefanecha, Keseyat uvoluntadah Hashem, Keseyat uvoluntadah Yisrael, En la Torah, Jemiteaqu días, ni se yo no, ni si yo ni si yo ni ningún depresio y y shlot billetra la que me domine el yézar y shlot billetra la que me domine el yézar y shlot billetra la que no me domine el yézar era y te acilé ni mi pega la salvame de encontrarme con cualquier cosa mala y me jolayim raim de cualquier enfermedad mala y al ibalur cholamot raim virurum raim que no me asuste de ningún sueño o ningún pensamiento mal y te he metati se le mal le panecha que ninguna de mi descendencia tenga ningún pizul, ningún defecto Abrí mis ojos, que me levante mañana y que no duerma Bar Minan por siempre Sino que mañana Hashem me devuelva la Neshama Baruch Atah Hashem, Hame'il la Olam Kulo Bihwodo Cuando se levanta la persona El alma que me pusiste a mí es pura Vos la creaste, Vos la pusiste dentro de mi cuerpo Vos cuidás la Neshama dentro de mi cuerpo Y algún día vas a tomar esta Neshama en mi cuerpo Y me vas a devolver la Neshama dentro de mi cuerpo Todo el tiempo que el alma está en mi cuerpo Y te agradezco a Hashem Rimbón con la Olamin, dueño de todos los mundos Adón con la Neshama, dueño del patrón de todas las Neshama Baruch Atah Hashem, Hame'il la Neshama dentro de mi cuerpo Cuando escucha apenas al amanecer la voz Del gallo, dice Dividir entre el día y la noche Cuando abro los ojos Cuando ya tiene un poco más fuerza y se sienta en la cama Cuando ya se para Tiene que decir Baruch Zokef Kefufim Que para a los que están encorvados Que Nahid le haga cuando baja unos pies y se para sobre la tierra Que diga Baruch Rokare Tzalamaym Bendito Hashem Que hizo la tierra firme sobre el agua Que más de cuando empieza a caminar Leymah Baruch HaMechin Mitzanah Gavir Bendito Hashem Que preparas Y proyectas Los pasos Del hombre Quizá hay misanes Cuando se ata los cordones Leymah Baruch Shasali Col Tzorki Gracias Hashem Que me diste todo lo que necesito Dentro de eso El calzado Que hace en Hemyane Cuando se ata el cinturón Leymah Baruch Ozer Yisrael Vigura Que diga Baruch Ozer Yisrael Vigura Que paris sudra al reshe Cuando se pone Se cubre la cabeza Leymah Baruch Ozer Yisrael V'tifara Que mitatev v'titzit Una vez que se pone titzit Leymah Baruch HaSher Kiteshano Mitzotav V'tzivano L'hitatav v'titzit Que manach Tefilin adare Cuando se ata el tefilin En el brazo Leymah Que diga Baruch HaSher Kiteshano Mitzotav V'tzivano L'ahniach Tefilin V'ahresha Cuando se lo pone Sobre la cabeza Leymah Baruch Ozer Kiteshano Mitzotav V'tzivano Al mitzvah Tefilin Esto es Los Ashkenazim Dicen Atov Dicen Dicen Una sola Kimashe Yade Kondodiyasa Netilati Yadayim Leymah Baruch Ozer Kiteshano Mitzotav V'tzivano Al metzvah Tidati Yadayim Kimashe Apa Kondodiyana La persona Sillava La cara Al amaniyana para que se levasa el sueño leima que diga barucho ma'avirche vleshename enaito ma'avvai bendito ha'shem que saca esa dormidech que tengo de mis ojos y razon me lefanech ha'shem elokai y elokavotai que me costumbre sea en la Torah que te dediquen en mitzvotecha que esté apegado a las mitzvot y no te vean ni de chet que no tenga ningún pecado ni de avon ni un chet y shogeg sin querer ni un avon ni un pecado apropósito ni de nisayon ni de vizayon v'chof etzutri ishtavetlach doblega mi yetser que esté subjugado a vos v'tarjikene mi adam ram alejame de cualquier persona mala o mechaber a algún compañero mal v'dabekene mi yetser a tov v'chabertom v'olamcha apegame al yetser tov y a un buen compañero en el mundo utnein ya'am jolubayom que sea hoy yo delante tuyo lejen ulejeset urahamim que tengas piedad y que tengas misericordia de mi v'enecha uvenekoray no solamente vos sino también todos los seres humanos etikmeleni hasadim tovim que me hagas buenos hasadim paruhata Hashem gomel hasadim tovim le'amo Yisrael vimos en la mishnah que hayav agam le'varecha la ra'ak Hashem se me'varecha la tovah la persona tiene obligación de decir verajah sobre las cosas malas que le pasan tal cual como tiene que decir verajah sobre las cosas buenas que le pasan dice la emran may hayav le'varecha la ra'ak Hashem se me'varecha la tovah por qué decís tenés que decir verajah sobre lo malo como lo bueno y le'imak Hashem se me'varecha la tovah hatov me'amitiv kach me'varecha la ra'ah hatov me'amitiv que quiere decir la misma verajah así como digo hatov me'amitiv sobre algo bueno ton que decir hatov me'amitiv sobre algo malo ve'atna'an como puede ser esta escrito en la mishnah al besorot va tomar hatov me'amitiv al besorot ra'ot va tomar dayana y vemos que para las cosas buenas hay una verajah y para las cosas malas hay otra amarraba lo'nitzrecha ela'le'kabulin no es que te quiero decir que tenés que decir la misma verajah sino que tenés que recibir las cosas malas lo'alenu que pasan con simcha con alegría porque vienen de Hashem aunque la verajah es distinta es la yana de met no es a tov me'amitiv pero hay que recibirlo con alegría porque viene de Hashem amarrabi ahamishum rabilevi maikra donde se aprende esto del paso que está escrito hesed umishpat ashira lejah Hashem asamira tanto cuando hay piedad cuando Hashem hace juicio le canto a Hashem y en hesed ashira si me haces hesed te canto y en mishpat ashira y aunque me hace juicio también canto el bishmah el bishmah lo aprende de otro lado dice vahashem halel davar ve elohim halel davar ¿qué quiere decir? vahashem siempre que el nombre de Hashem está escrito yot kebabke es midata hesed vahashem halel davar es midata toba hay que alabar lo Hashem vahelohim halel davar es midata puranut midata adin también hay que lehalel también el ternchom lo headed yot shot vahashem tiene que tener la costumbre de decir siempre con la vida humana letra y todo lo que haces en lo hace para bien que hagan aquí va de vacas del bosque aquí va y va caminando iba caminando en un camino mate la imate llegó a una ciudad va a uspizar lo ya vi le pidió la vequilla que le den un lugar para hospedarse nadie lo quería esperar amar con de habitación anal está dijo si hace me hace que nadie me quiera dar un lugar para operarme es para bien hasta el bat de la hora fue y durmió en un campo fuera de la ciudad dejaba de estar negó las dejamos de sarga tenía con él un gallo para despertarse a la mañana un burro para transitarse y una vela hasta sí que cambia les salga vino un ambiente apagó la vela se quedó a oscuras hasta el alta suma hasta de también con la vino un gato y se comió el gallo hasta haría a la lejambre vino león y se comió al burro se quedó sin nada amar de jorge aquí va con david rachmana le tanto lo que haces en es para bien bebe leila acá gaysa esa noche vinieron un grupo de piratas de asesinos a la ciudad xavi le mata se llevaron cautivos a toda la gente de la ciudad amar lejos dijo rabia aquí va la hambre lejú col más o sea cada dos barujo a cole toda no les dije que todo lo que hace hacen lo hace para bien en este caso también ustedes ven todo lo que hace me hizo lo hizo para bien se me apagó la vela el burro no estaba el gallo no estaba porque si ellos se hubiesen estado se hubiesen dado cuenta que estoy acá me sin llevado cautivo también a mí amar abuna amar a mi shumar abimeir leolam yud de barav shen adam muatim lefne akadosh barco una persona cuando necesita que lepida abro alam con poca palabras se decir con vergüenza no con reclamo shen aimar al tabhel al picha no te asustes hablando y lepcha y lepcha al yimahar leonoczid de bar lefne elokim que elokim bashamayim veatá alaaretz alken yud varecha meatim dice el pasuk no te apures en hablan ha-shem ha-shem está en el shamayim ve todo sabe todo no te hacen la tierra no ha-gaz habla poco con respeto y con humildad delante de akadosh barucho chau 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 chau